¡Viva, Luz! ¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Luz! ¡Viva! ¡Viva, Luz, Luz! ¡Viva! ¡Viva, Luz! ¡Viva, Luz! ¡Viva! ¡Viva, Luz! ¡Viva, Luz! ¡Viva, Luz! ¡When does he get surrounded? ¡Viva, Luz! ¡Bravo, Luz! ¡Bien, bien, bien! ¡No te Nate員! ¡Bien, para lo que nos vamos a poner en la gestión? ¡Bien, bien, para lo que nos reciba. Bachar de balon. Ahumete! кожan! Olho! That's it! Baby! Bravo! Blah! Confía,DIT! Fiu! Francisco! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Allé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Busquen! ¡Busquen! ¡Gracias! Gracias.